¿Os recomendaría Bitcoin? O sea, claro que os recomiendo Bitcoin, ¿no? Pero me refiero a que os recomendaría Bitbox como Cold Wallet. Y si tenéis que elegir algún tipo de change, a mí me gusta Kraken, también tengo una dirección de afiliados por si queréis. Y ya sabéis que tanto Kraken como Coinbase dan pequeños premios si invitas a gente, ¿no? O sea, podría recomendaros Coinbase, que creo que da más, pero recomiendo Kraken porque yo creo que es la mejor plataforma para comprar Bitcoin con KIC. En las notas del episodio también pongo ahí mi dirección por si queréis dar apoyo al podcast. ¿Y por qué lo creo? Pues comisiones súper bajas, es fácil de usar, sistema de seguridad superior al resto porque tienes el factor de doble autentificación con la aplicación de Google que tienes que... O sea, alguien que sepa mi contraseña no puede entrar en mi Kraken porque necesita acceso a varios sitios que yo me he autentificado, aunque lógicamente no soy tan tonto de dejar ahí los Bitcoins en Kraken. Me los mando a mi cold wallet, lógicamente, ¿sabéis? Pero es de las pocas que a día de hoy no ha sido hackeada aún, ¿vale? Digo aún porque podría ser que lo fuera, pero es verdad que demuestra un poco que con todos estos años que lleva, pues que le están metiendo un empeño importante en ser hackeado. Más que nada porque entonces se va mucho lo que se fía la gente de ti, ¿no? Y aunque esto nos haga que algunos usuarios desaprovechen su responsabilidad de seguridad y después les entren en la cuenta y roben lo que tienen en Bitcoin, pero esto ya es culpa de cada individuo, ¿vale? Yo creo que se debe ser consciente de que todo lo que sea vía internet pasa a ser automáticamente menos seguro. ¿Y cuáles otras opciones populares existen? Pues ya las conocéis, ¿vale? Hay Coinbase con un poquito más de comisiones y hay Binance, que se pronuncia Binance, creo. Y al contrario que Coinbase, Binance u otras plataformas de criptomonedas, como digo, Kraken sí me ha dejado abrir una cuenta corporativa a nombre de mi empresa en Estonia. Seguramente si tienes una en España o donde sea también te dejarían. Y como digo, las demás me la denegaron sin explicaciones. Y eso que yo tengo una empresa legit. Pero no solo eso, sino que además tiene unas comisiones más bajas a la hora de comprar Bitcoin. Es muy intuitivo y casi tan bonito como mis bíceps. Así que yo creo que este capítulo ha ido bastante bien para los que no quieren ahí leerse un montón de patrañas sobre los tipos de monederos, cosas que sean muy técnicas y estas cosas. Si quiero que saques algo de información de este episodio es esto. Cold wallet is the way to go. O sea, un monedero hardware, el típico pendrive, es el que tienes que comprar. A día de hoy, en el momento de grabar esto, te puedo decir que Bitbox es el mejor, relación calidad-precio. Creo que vale unos 100 euros, 109 o algo así. Yo tengo dos, uno para empresa y una personal. Pero si en algún día cambio de opinión y creo que hay uno mejor que Bitbox en relación calidad-precio, bueno, seguridad-calidad-precio, entonces lo pondré en las notas del episodio. Va a estar totalmente actualizado. Vamos en los vídeos. Vamos.